Iván, buenas noches. Así lo manifestó el abogado Roniel Ortiz, que forma parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, de que el testigo, quien además es miembro de la Policía Nacional, testigo de la Fiscalía el día de hoy, ya con él concluyó el interrogatorio y contrainterrogatorio, pues confirmó esa reunión entre Rolando López, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad y también el testigo protegido. Entre otras cosas, se refirió a aspectos técnicos. No obstante, cuando ocurre el contrainterrogatorio, manifiesta desconocer el tema técnico al cual se refirió el abogado Sidney Citón. Algunos sistemas operativos manifestó que se utilizaron en el año 2011, que son hechos que no guardan relación con el escrito de acusación, que los hechos van del 2012 al 2014. Vamos con el resumen que hace el abogado Roniel Ortiz de esta comparecencia. Para el día lunes se espera otro testigo, pero la dinámica ha sido que la Fiscalía no revela de quién se trata hasta las 9 de la mañana, cuando inicia el interrogatorio, el posterior contrainterrogatorio por parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Adelante. El funcionario mayor del Consejo de Seguridad, el binoguet, Ortiz Morales, creo, González, alias Anthony, él ya declaró en el juicio de Gustavo Pérez, fue al juicio de Gustavo Pérez, fue a declarar a donde Jarre Díaz, y hoy le tocó venir acá. Lo trajeron a interrogatorio, lo que sí hizo hoy, que es lo positivo del día, certificó que Rolando López sí estuvo reunido con el señor 8430145, en aquella vez que el presidente se presentó al Consejo de Seguridad. ¿Confirmó eso? Hoy lo confirmó, que lo había negado el mismo testigo protegido. Bueno, hoy, las mentiras no tienen patas largas, así que hoy se destapó eso, destapó el tema de que el caso de Yacir Purcay guardaba relación con un tráfico de armas, lo dijo él con su propia boca, y que el equipo MLM, que supuestamente se había utilizado en el año 2011, se estaba utilizando para poder rastrear a los secuestradores del caso de los chinos asesinados en la provincia de La Chorrera. Para el lunes, ¿quién se espera? ¿O va a ser siempre sorpresa como está tratado la fiscalía? Ellos van a estar trabajando con el factor sorpresa, nosotros estamos preparados para que traigan. O sea, este juicio tiene que avanzar, el tribunal hoy se lo ha dicho, que traten de traer dos testigos, o al menos diario, para no perder el hilo de la diligencia. Nos vamos a quedar hasta las seis de la tarde todos los días para poder desarrollar y que la audiencia avance como debe ser. En esta investigación del conocido caso Pinchazos, la expectativa estaba centrada. La curiosidad en poder la comparecencia, poder tener la comparecencia del testigo protegido, que según la fiscalía era esa pieza clave, quien aportaría los elementos de convicción para poder probar su teoría del caso. No obstante, el mismo testigo protegido, recordemos en días anteriores, mencionó, y así tuvo que leerlo, que el autor de esos correos era Rolando López, actual secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad. Hoy concluyó entonces la comparecencia de este testigo, miembro de la Policía Nacional, quien además confirma una reunión entre Rolando López y el testigo protegido. Eso en el año 2014, en las inmediaciones del Consejo de Seguridad. Para el lunes a las nueve de la mañana se espera otro testigo, que a la fecha se desconoce cuál será de más de 70 que ha citado el Ministerio Público. Lo ocurrido el día de hoy, vamos con ustedes. Adelante. Adelante.